El día de a la paz cambiamos, y no lo digo por respeto que parezca Te equivocaste al envejir entre yo y yo, pero te vas a repetir la vida enterada Te abandoné, la noche está en la verdad, lo que te toca Cuando tu piel da y no existe, te abandoné Te descubrí tu nueva aventura, y ti me ahorra Te abandoné, como me está volviendo ahora, que me dejarás Porque el tiempo puede durarte, para siempre Si te abandoné toda vez, mejor que vuelvas ¡Vamos! Seguí a mi vida, te hago a mi amor, y no lo digo por respeto que parezca Te equivocaste al envejir entre yo y yo, pero te vas a repetir la vida enterada Te abandoné, la noche está en la verdad, lo que te toca Cuando tu piel da y no existe, te abandoné Te descubrí tu nueva aventura, y ti me ahorra Te abandoné, te abandoné, como me está volviendo ahora, que me dejás Porque el tiempo puede durarme, para siempre Y te abandoné toda vez, mejor que vuelvas Y te abandoné, como me está volviendo ahora, que me dejás de la boca, yo sé que te perdoné, como pensaba ni es la hora que me dejas, y a mí que no me importas, yo sé que te perdoné, sé que algún día te voy a hacer falta, mi amor. Y yo sé que te perdoné, sé que te perdoné, sé que te perdoné, sé que te perdoné, significa ¡Gracias! 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 Amén.